hola soy Wilning y bueno nuevo vídeo ya lo decía el otro día en el extrabonus que os iba a traer las piezas de la caja Q que había conseguido y bueno entre ellas está esta Chevy Silverado preciosa si os podéis imaginar si me gusta que puedo decir además que además que es la que más me gusta de la caja Q así soy yo un loco de la vida fijaos esta Chevy es mi preferida de la caja bueno cada uno tiene su gusto a mí me parece maravillosa que pone en el lateral challenge pues la verdad que no lo sé bueno dejádmelo en los comentarios y decidme también cuál es vuestra favorita para mí esta me quedo con esta sinceramente aunque también podría decir este no Aston Martin en color verde Vulcan preciosa pieza también de esta caja vuelvo a repetir la caja más bonita del año y que nos tenía bueno que nos tenía esta sorpresa tan impresionante que nos ha dejado a todos los coleccionistas locos coche precioso tengo que decir que estando en el supermercado en los grandes almacenes cogiendo lo bueno había había bastante gente en verdad en la zona de hot wheel entre ellas una abuela que parecía endemoniada no parecía que bueno que estaba que era una una zombie infectada no de estas que van a toda leche como como los zombies de guerra mundial zeta no pasiva la señora por los hot wheel yo he tenido que agarrarle uno ha dicho por favor chico me puedes acercar ese coche que quiere mi nieto el nieto quería el coche más lejos que había más lejos no el que costaba más trabajo engancharlo joder con el niño no podría haber elegido otro no pero no eligió ese pues bueno yo que soy buena gente pues se lo he cogido no he dejado contento al nene y a la abuela no que ha visto que todavía queda gente buena no en el mundo pues efectivamente hay unas pocas de gente me hubiera gustado hacer un vídeo cogiendo los los modelos pero bueno siempre son mejor cuando está uno bueno cuando no hay nadie no pasa que yo he llegado en hora a hora punta en hora punta y la verdad que creo que han renovado que han puesto dos cajas y han volado porque la gente lleva bastantes cochecitos se está poniendo muy de moda aquí en málaga y eso es un peligro no porque qué voy a hacer yo cómo voy a encontrar bueno los nuevos coches no que más me gustan que se van a ir poniendo de moda y me va a costar cada vez más trabajo encontrarlos ahí veis no al muñequito de michelin saludando pues nada hola michelin y con el número 10 número 10 de maradona no el pelusa bueno este es el primero el primero en azul eléctrico de esos que da calambre como siempre digo pero ahora os enseñaré otro y esos modelos siempre 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 los coleccionó siempre me da igual el modelo que sea siempre los cojo y los coleccionó bueno este doye challenger no drift car que que es una jodida preciosidad también fijaos que qué parte qué parte superior y qué perfil menos fantasía y más más coches coleccionables como este hot wheel te has rifado en esta caja 1 estábamos todos impresionados cuando la vimos en algunos vídeos de estos tan famosos que hay que todo el mundo me imagino que vemos los mismos y que llegó ya hace como como un mes bueno puede ser el mercury cougar el más bonito del año yo ni confirmo ni desmiento no para mí sí bueno con un poco de respeto al supertrash en verde no fijaos en rodeado de llama este negro súper elegante y estas llantas en blancos laterales que le hacen un lateral un perfil impresionante no ya veis el detalle de de la carabela y detrás debajo del logo de hot duelo pero bueno chaval que te ha pasado en el pelo tienes el pelo en llamas bueno impresionante mercury cougar y completamente se merece estar en la caja q como no pues como este como este lamborghini reventón que tiene nombre de canción de merengue como sopa de caracol pues este el lamborghini reventón otro coche precioso que que no que tenía que venir para mi colección sí o sí no aceptaba un no por respuesta no necesitaba tenerlo y ya lo tengo muy bien wilning esta caja q ha sido mi ruina para mi bolsillo debería haber ido antes a desayunar antes de comprarla porque ha sido comprarla y no me ha quedado en el bolsillo ni para café al final ha tenido que pagar el café con tarjeta y me ha dicho el chaval pero bueno te digo cómo puedes pagarme por traje por tarjeta un misero un misero café no tienes ninguna moneda pues no chaval me lo he dejado todo en en comprarme estos cochecitos no como este modrod impresionante que salía en el vídeo del extra bonus y que bueno caja q y caja que ya lo hemos visto y se va acercando la mejor época se va acercando las navidades y qué pasa en navidades pues que pues que vienen los reyes no y a los reyes que hay que pedirle pues a los reyes hay que pedirle todo lo que te gusta no mi madre siempre me pregunta no nene que quiere que te traigan los reyes y yo mamá que voy a querer un puñado de hot wheel no como este no el maclaren cena en naranja butano ya lo digo siempre no que hay un naranjita butano súbeme una el quinto que se me ha terminado la bombona y me estoy lavando con agua fría no y eso no puede ser bueno pues sí mamá siempre te digo que le pidas a los reyes para mí cochecito es hot wheel no y siempre me pones una cara como que que ya tengo los weber negros no mamá que quieres es el hijo que te ha tocado y tienes que apechugar conmigo no te ha tocado otro yo sé que tú querías un neurocirujano director del hospital de nueva york pero bueno te ha tocado un humilde un chico humilde de barrio al que le vuelve loco el coleccionismo por cierto hablando de coleccionismo a lo largo de mi vida he coleccionado más cosas no aparte de hot wheel porque soy un coleccionista nato no me he parado más en hot wheel porque al final es lo que más me gusta aquí está el segundo en azul eléctrico con el con el hot wheel y que digo que siempre que siempre que que lo coleccionó no es muy coleccionable para mí con ese número 8 el mínimo retenía el 10 bueno está sacado un notable en vez de un sobresaliente que vamos a hacer todos los chicos no son igual de aplicados en los estudios bueno pues como bueno fijaos que jaguar jaguar impresionante falla un poquitín no sé si a vosotros parece falla un poquitín el el color el color me parece muy de de padre de familia ya mayor el último coche ya el color del último coche que se compra el abuelete este es mi último coche ya de mi vida y se compra este color si es un poco así pero bueno en hot wheel queda de lujo maravilloso como este all impresionante recuperando lo que os decía antes colecciono muchas cosas por ejemplo tengo una colección de cartas pokemon bueno bastante respetable tengo por ahí un fular un victini fular de la serie de nobles victoria que bueno ya me la han querido ya me la han querido comprar por un por un pastizal no y he dicho que no es verdad que que las hay por internet esa misma ese victini fular de nobles victoria pero en inglés en italiano incluso en francés la he visto pero en español no la he visto ni nadie la ha visto porque por lo que me están ofreciendo por la carta veo que que es una carta importante bueno pues aparte de hot wheel me dio por coleccionar hace muchos años ya cartas pokemon y también tengo una gran colección una colección maravillosa tengo ese victini y además tengo bueno los tres pajarracos legendarios el articuno el zapdos y el moltres fijaos termina en uno en dos y en tres están puestos a posta esos tres nombres de los pajarracos legendarios de pokemon bueno orgulloso de tenerlo este alpine está muy bien coche básico y por delante viene con la matrícula con los focos y por detrás también viene completo pero sí que es verdad que en un vídeo anterior aunque no es el mismo alpine es de otro año indiscutiblemente no es lo mismo vale ok os lo compro pero el que tengo de mayorez bueno está como lo digo para no ofender a los a los que son bueno verdaderos forofos de este alpine de hot wheel pues simplemente está mejor el de mayorez está más bonito ya está lo digo sin pelos en la lengua y sin miedo a equivocármelo este jaguar con el número 22 ahí en naranja otro naranja ya son unos pocos de naranja lo que tengo tengo un montón ya veis con el jaguar ahí en el techo impresionante el capo bueno chulísimo vaya caja Q y vaya 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 puñado de hot wheel bonitos que he conseguido de una sola tirada de una sola atacada bueno he dejado para el final el trashing de esta caja el camaro y fijaos lo que os enseño lo tengo doble que ahora diréis pero bueno Wilning quieres un un acaparador pues sí que pasa aquí me veis acaparando completamente y os aguantáis y ya está bueno en realidad no en realidad me he comprado yo uno y un colega que vio por ahí en una caja en un supermercado y sabe que me gustan mucho pues lo cogió y me la ha regalado así que que buenos amigos tengo ¿no? el trashing hand más bonito del año bueno yo a la grúa le tengo mucho respeto grúa que sacaré en el próximo vídeo donde como tengo dos camaros pues pues indiscutiblemente la sacaré en el vídeo de nuevo ¿no? para que sea protagonista con este camaro en un liberando que haré ¿no? yo creo que como extra bonus ¿no? un vídeo cortito y que viene muy bien para eso bueno caja Q impresionante chicos no tengo el Bugatti pero bueno fijaros todo lo que he conseguido ¿no? este año prácticamente tengo ya calmada mi set de de colección ¿no? es verdad que he pasado un mes que porque no fumo si no me hubiera fumado cartones y cartones del nerviosismo que me producía el no tener esta caja ¿no? el querer ver esta caja en los supermercados ¿no? y bueno por fin llegó el secreto ya decimos ¿no? es la paciencia un saludo a todos a todos los españoles a todos los latinoamericanos que me ven a todos los coleccionistas de Hot Wheel yo soy Wilning y bueno en el próximo vídeo nos vemos ¿vale? chao